¡Sí, sí, sí! ¡Pablo Echenique! He vuelto Se acabó este descansito Ahora toca este cantito Patizar a los banqueros He vuelto Se acabó el dinero negro Las divisas, intereses Denunciemos el blanqueo He vuelto Pa' nosotros es delito Que las puertas giratorias hoy se sigan consintiendo He vuelto Y a la casta le diría Que le quedan cuatro días Porque ya llegó Podemos He vuelto Para lo que pretendemos Con el PSOE para el Estado De antemano es un proyecto Para que el privilegiado Pague más que el funcionario En materia de los impuestos Campañas propositivas Que nos suban más el IVA Y otro Estado de Derecho He vuelto Pa' alentar la discrepacia Contra la derecharrancia Que está anclada en el gobierno Pa' agitar ese debate Que nos viene del desastre Del desahucio Y desempleo Pa' que suban las pensiones Renovar instituciones Y por eso He vuelto He vuelto La política pasiva Economía sumergida Y el mercado financiero He vuelto Con la banca rescatada Y una socialdemocracia Con la que yo discrepo He vuelto Para combatir el paro Contra el servicio Para el Estado En lo público Y privado He vuelto Pa' que el independentismo Se gobierne por sí mismo Porque pertenece al pueblo He vuelto Ahora lo que pretendemos Con el PSOE Pa' el Estado Antemano es un proyecto Para que el privilegiado Pague más que el funcionario En materia Los impuestos Campañas propositivas Que nos suban Más el IVA Y otro Estado De derecho He vuelto Pa' alentar la discrepancia Contra la de la charrancia Que está anclada en el gobierno Pa' agitar ese debate Que nos viene del desastre Y del desahucio Y de ese empleo Pa' que suban las pensiones Renovar instituciones Y por eso Hoy he vuelto Con la minga dominga Que vengo de estancia Con la minga dominga Que tienes estancia ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Pablo Echenique! ¿Qué tal está? Diga Hola señora ¿Qué tal? Buenos días Ah, es del grupo Risa Es correcto, sí Mire, yo soy una oyente asidua Al programa del sábado por la noche Y quería pedirles una cosa Porque el otro día Me quedé muy así Porque dijeron que ya no iban a salir Más Echenique Y a mí me gustó Es la parte que más gracia me hace Divertidísima Entonces pregunto El por qué ya no lo van a hacer Y pido que vuelvan a hacerlo Dice Ya no van a estar Ya no va a estar más con nosotros Pablo Echenique Y usted se ha llevado discurso Y yo me he reído un montón Y claro Me ha fastidiado Digo pues tengo que hablar con ellos Y pedir que vuelvan a poner a Claro, claro Es que Para Podemos no es muy agradable Ah, o sea que se han quejado Sí, sí, sí Ah, yo me imaginé algo así Cómo son ellos tan simpáticos Entre comillas Sí Ahora yo no sé Era muy gracioso No sé en qué pasaje del programa Dijeron ellos Que no iba a entrar Echenique en antena No, dijeron Vamos a ver Cuando empezaba el programa Primero lo presentan Ponen todas las presentaciones No sé qué El grupo risa Sí Y entonces dijeron Que iban a poner Repeticiones las mejores O eso Es correcto Dijeron Vamos a poner de Pablo Echenique Porque ya no va a estar más con nosotros Y a mí me dio mucha pena Porque es que yo de verdad Me partía de risa Con la imitación a Echenique Es decir que usted sería Más bien favorable A que continuara Echenique Hombre, claro Claro Y yo no soy de Podemos Sé que coste Yo soy del Partido Popular Ah, perfecto No soy de Podemos en absoluto Pero la imitación era divertidísima Ah, perfecto Mire, le voy a poner Que gracias a la magia del teléfono A Pablo Echenique Hombre, Isabel ¿Qué tal estás, mujer? Ay, que me he enterado Que ya no vas a salir más en el programa Y a mí me da mucha pena Porque es la parte más divertida Es que, ¿sabes lo que pasa, Isabel? Que últimamente hemos recibido Que no te dejan en el partido Y además hemos recibido muchas quejas Ah, sí Pero de quejas de los de Podemos Una queja Desde la política expansiva Contra la austeridad De una institución del Estado Del capitalismo, ¿no? Eso es Porque usted está a favor De que sí se pueda O no se pueda Hombre, yo estoy a favor De que sigas en el programa Pero a favor de Podemos No estoy, ¿eh? Yo soy del PP Yo soy votante De ese partido Que pide créditos a los bancos Yo soy votante del Partido Popular Pero la imitación Pero lo que La sección que sales tú Me gusta mucho Eso es muy divertida Ya verás cuando se enteren Que yo también les voto Es que es muy gracioso De verdad, sí Es muy divertido Bueno, sí Entonces, ¿ya no vas a seguir saliendo? ¿Cómo? Bueno, si lo pide usted Yo sí lo pido Es que muchas veces En el programa Dicís Mandad un correo A ver quién No se está oyendo Pero es que yo De verdad Que soy súper antiguo En eso No manejo el correo electrónico Aunque sea joven No lo manejo Y entonces Pues digo Pues yo llamo por teléfono Y lo digo Y ya está O sea que usted Está a favor De que continúe Pablo Echenique Yo sí, sí En el programa este sí En la política Prefiero que Podemos desaparezca Yo también, ¿eh? Sí Muy bien, señora Pues yo Le agradezco muchísimo Sus palabras de ánimo Porque nosotros Como partido y movimiento Pues necesitamos El apoyo ciudadano Ya me imagino El apoyo de la gente Vamos a intentar Que continúe Por todos los medios Ya ¿Quién se ha quejado De Podemos? De Podemos Se ha quejado Carolina Vescanza Ay, yo me imaginaba Yo, claro No, el niño ¿Luego quiere decir Que lo oyen? Claro que lo oyen Ah, pues si lo oyen Bueno, pues está bien Que hogan la COPE Tendremos que abrir Una cuenta Para una donación Para que siga Chenique En el programa Porque hay que pagar Las intervenciones Ah, porque el que hace De Chenique Que no cobra No, claro Es un freelance Es un tío Que tocaba en el metro Y lo hemos reclutado Ah, que tocaba en el metro Sí Anda, qué gracia Y lo hace exacto Exactamente Bueno, señora No se retire Que le vamos a Va a escuchar Un mensaje de valoración Por favor Vale, vale Le ha atendido El grupo Risa Si está usted de acuerdo Y ha quedado conforme Con la atención dispensada Marque el 10 El 10 A ver Ahí está Ya está A continuación Puntúe al grupo Risa Del 1 al 10 Si está de acuerdo Con el 10 Marque 1 Y si con el 1 Marque el 10 Ya me chulio Yo pongo el 10 Ya no sé lo que marco A continuación Díganos Qué quitaría Del grupo Risa Uy Pues nada Muchas gracias Señora A continuación Para que esta llamada Quede validada Diga porra Porra Ahí está Un aplauso Gracias Isabel Hola Pablo Muy buenas noches Oye Me ha encantado Me ha encantado la canción Es un himno Es todo el programa de Podemos Metido en la canción Es espectacular Bueno pues Agradezco muchísimo A tantas muestras de cariño Al comienzo de este año Aunque estemos en la mitad De esta cuesta de enero Que tanto nos satisza A los contribuyentes Y que es un auténtico Desafío Para todos y cada uno de nosotros Quiero agradecer A esa señora Que ha llamado también Por teléfono A Isabel Maravillosa Isabel Prezler Que para mí Yo sinceramente Pensaba que era De un talante Mucho más popular Menos Populista Oye tienes que poner La canción esta A Pablo A Iglesias A Dios No lo van a gustar mucho Está muy bien Bueno Pablo también Canta muy bien Y toca muy bien La guitarra Pablo Iglesias Es verdad Si si Es un gran músico El taratatatatata De Javier Kreis Lo bordaba Si 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 Bueno y que tal todo No se Tendrás alguna noticia Si tengo una noticia Que me ha llamado Poderosísimamente la atención. Por cierto, espera un momento. ¿Qué? Tu amigo Ah, sí. Tengo muchos, pero hay uno que sobresale. Ese, ese. ¿Quieres dirigirle unas palabras? Quiero mandar un abrazo muy, muy entrañable y muy caluroso a el precursor de Podemos en el Grupo COPE. Sí. Mi abrazo para Joseba Ladañaga, que acaba de mandarme ahora mismo un mensaje a mi teléfono móvil que se lo he reenviado por correo electrónico al Whopper no sé si lo habéis recibido para que la gente sepa cuál es la verdad del asunto. Esto que vais a escuchar es el testimonio de su vehículo Dando gritos por la ventanilla, ¿no? Dando gritos por la ventanilla. Sí, se puede. Sí, se puede. Joseba. Ahí está, ese documento sonoro de Joseba, ¿eh? Sí, se puede. Sí, se puede. Ahí está tu telonero, macho. Ahí está mi telonero, Joseba Ladañaga, de Pasay San Pedro. El topo. El topo. El topo. El topo de Podemos. Podemita. Bueno, ahora sí, queridos amigos, vamos a hablar con él, de esa típica noticia que no sale en los medios poderosos. Sí. Y que yo, pues gracias a esta ventana de libertad que me ofrece este maravilloso programa. Ventana de libertad. Que tanta audiencia tiene, que va subiendo tanto. Oye, ha dicho tú, Coblega Monedero, que somos la cueva del odio. No, esto lo ha hecho de Trece Tradición. Ah, de Trece. Nosotros no. A la que yo, vamos, yo no veo otra cosa en casa. Trece Tradición. Me encanta. Sí, sí. Todos los que salen ahí. Yo te decía más de Ana Pastor, ¿eh? Sí. ¿Eh? Yo te decía más de Ana Pastor, digo. No, nos da muchos palos. No, ¿verdad? Sí, siempre ahí dando ahí petuna a la derecha y... Eh, ¿cómo sé? ¿Cómo estaba de colegueo el otro día con Esperanza Aguirre en la entrevista? Sí, sí, sí. Ya ves tú, qué manita, ¿eh? Ay, qué barbaridad. Bueno, pues la noticia que vengo a denunciar es la siguiente, leo el titular. El Partido Popular se avergüenza del concejal que va a entrar, que ha entrado, o que está entrando, en Gran Hermano Pip, y le pide entregar su acta. Ah, muy bien. El tema es que, bueno, el Partido Popular de Medina del Campo ha calificado la entrada de su concejal y creo que expresidente de Mujeres, Hombres y viceversa. ¿También ha estado allí? Sí, este le pega todos los palos. Bueno, se llama Sergio Ayala. Porque a saber y ganar no a... Sergio Ayala se llama este concejal. Bueno, pues dice el PP de Medina del Campo que la entrada de Sergio Ayala en Gran Guano Bip supone la peor crisis vivida por el momento. ¡Joder! Y según publica, creo, el Norte de Castilla, me dicen... ¿Es cierto lo más que vi que les ha pasado? Pues Sergio Ayala mantuvo una reunión con sus compañeros de partido en la que explicó su decisión desde su ejercicio de libertad como ser humano. Y los concejales del Partido Popular han dicho que devuelva su acta de concejal. ¡Qué vergüenza, hombre! Y evidentemente Sergio se ha negado. Muchos diputados que están implicados en casos de corrupción, Pablo, no devuelven su acta. Efectivamente. Y están ahí a la topa boa llevándose parte del dinero de todos los contribuyentes. ¿Tú irías a Gran Hermano Bip? ¿Acabarás ahí, tío? Por supuesto que iría a Gran Hermano Bip. Yo estaría encantado. Vamos, sería una plataforma mediática para mí para exponer todas mis ideas. 24 horas. En el canal 24 horas hay todo el rato. Y no dejaría de hablar. ¿Harías Edredonin? ¡Por supuesto que harías Edredonin! Vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y sabes lo de la... Ahí sí que habría chupado a mi amiga Dominga, ¿no? Por favor, hombre, estamos pensando en el ladrón que sos tú. ¿Y todavía tienes que estar ahí con las gallinas para correr huevos y eso? O ya no hay de eso. Ya no sé si hay gallinas. ¿Y las pruebas físicas que había de correr y esas cosas? Yo, sinceramente, prefiero que me hagan el desayuno. No, no, ya. Yo soy un líder polemita. Porque tú tienes... Yo soy un líder. Yo soy un líder y a los líderes se nos sirve. Bueno, tú tienes servicio doméstico, de hecho, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no. Ya no sé qué decir. Bueno, yo la recomendación que hago de esa plataforma mediática al Partido Popular en su sección de Medina del Campo es que haga unas primarias. Hay que hacer unas primarias para... Si puede ir a ganar el hermano vino, chaval. Que haga unas primarias para ver si se le permite o no se le permite. Porque, claro, este hombre está haciendo ejercicio de su libertad y es una cosa asquerosa que se lo prohíban dentro de un estado de libertad. O sea, que no estamos anclados en el pasado. Eso es. Ni estamos recogiendo algodón como sucedía en Estados Unidos en el siglo XII. Recogiendo. Ya, pero si luego los de tu cuerda no votan a Pablo, entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Si no votan a Pablo y votan a Errejón, ¿qué pasa? ¿Hola? Sí. Sí. No escucho nada, ¿eh? No, digo, el previstalero que estamos teniendo en Madrid. Bueno, pues, a mí no me importaría porque yo ya tengo una ocupación con vosotros, que estoy muy contento y muy feliz y vengo a cantar y a denunciar los créditos a los bancos y las puertas giratorias. Ya. Yo creo que entonces cuando tenga lugar el Congreso Gordo del PP, el gordo, que van todos los afiliados... ¿Pero es cuando es? ¿En febrero? No lo sé, ahí es cuando se debería votar si algún político tiene que ir a Gran Hermano o no. Uh-huh. Esa sería una de las principales mociones que habría que votar al principio, ¿no? Bueno, pues me lo voy a pensar. Yo creo que sí. Sí. Más a que nosotros pongamos el modelo. Eso es. Yo estoy imaginándome a Aznar en Gran Hermano VIP. Joder, pues puede ser. Eso podría ser muy heavy, ¿eh? Sí, 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 sí. Gran Hermano VIP va bien. Sí, sí, sí. Me gustaría concursar contra él. Yo me estoy imaginando... Sí, sí. ¿Os imagináis a Aznar que como Donald Trump le preguntan periodista y pasa de él? Es la rueda de prensa. Bueno, bueno, la que se monta, ¿eh? Exactamente. ¿A ti te ha parecido bien lo de Donald Trump, esto de la CNN, que no ha respondido, que pasa de las ruedas de prensa? Que este va a ser como Mourinho. ¿Ah, sí? ¿Ha pasado eso? Sí, sí, sí. Pues me parece lamentable. ¿Lamentable? Es como si Pablo Iglesias no acepta una pregunta de... De Federico. Por ejemplo. Sí, sí, es verdad. Hombre, claro, exactamente. Todo este tipo de periodista que está muy tirado hacia un lado de la policía. Mira. Este es Pablo, ¿eh? Con Jim Morrison. ¡Wow! ¡Dale, Pablo! Solo en este programa podéis escuchar cantar a dúo a Jim Morrison de Los Puertas con Pablo Iglesias. Y a Echenique al principio también. Y a Echenique al principio también. Echenique, sí. Es que este programa, vamos a hacer una maravilla. Oye, ¿y Carolina? ¿Es verdad que te había vetado para que no salieras en este programa, como le ha dicho la señora? Es que Carolina ahora no está. Está más dedicada al cine, ¿no? Ahora. ¿Sí? Sí, está haciendo la próxima película de Harry Potter. Es verdad que vi una foto buenísima que publicó en Super. Creo que fue Grupo Risa o Miner, no sé, alguno de estos. Eso es. Es que el otro día salió entre los medios, Carolina Belscanza, vestía toda de negro con el pelo para adelante y parecía, pues, el, ¿cómo se llama? El actor este, no me acuerdo, un actor que aparecía también en la película de la Cristal, un mago de Hogwarts o algo de eso, un profesor o tal, está muy bien. Bueno, Pablo, ¿tenemos hoy canción de Amancebo o no tenemos canción de Amancebo? No tenemos canción de Amancebo. No tenemos canción de Amancebo porque no había canción la semana pasada. Entonces, ¿qué? ¿Ya vamos despidiendo a Pablo ya?